En redes sociales se viralizaron estas fotografías que añoran el Tuxtla de ayer. Y por ello, el geógrafo Roberto Ramos Maza urgió la declaratoria de centro histórico en Tuxtla Gutiérrez para evitar que su destrucción avance. Tendría que ver, y es lo que he propuesto, una declaratoria de centro histórico para que también desde ahí se viera con otros ojos. Sería un centro histórico único y sería en esa dirección tuxtla vanguardista porque por primera vez en México un centro histórico consideraría la arquitectura del siglo XX. Pero yo creo que ya es histórica en edificios que ya tienen a veces más de 70 años que están en el centro de la ciudad y que además conforman la imagen con la que nos identificamos los habitantes de Tuxtla. Son muchas las viviendas y edificios en el centro de Tuxtla que conservan su origen, pero también se pueden apreciar espacios vacíos, donde antes había patrimonio edificado y que lamentablemente ha desaparecido. Hay también espacios que están sufriendo las consecuencias del tiempo, pero que nadie hace nada por evitar este desmejoramiento. Todas las ciudades, quienes construyen el paisaje de las ciudades, son esta combinación de ciudadanos y autoridades. No siempre en equilibrio, muchas veces hay mucho autoritarismo de parte de las autoridades, inconsciencia de parte de ciudadanos, pero lo hemos hecho entre ambas partes. Y ahora me preocupa, por eso digo que es urgente un poco esta declaratoria del centro y de barrios tradicionales, porque me preocupa que ya no sean ni las autoridades ni los ciudadanos, sino los grandes corporativos los que definen el paisaje de la ciudad. El experto apeló a la responsabilidad ciudadana en los cambios que Tuxtla ha tenido y está teniendo, es decir, que deben ser activos, proponer y cuestionar la supuesta modernidad. Ciudadanía más activa y responsable, no solamente con el patrimonio de la ciudad, sino con la resolución de esos problemas. Ahora veo una ciudadanía todavía muy difusa, digamos, por así decirlo, y yo creo que tendríamos que tener más estima por la ciudad en la que vivimos, mucho que en la que además en la que muchos de los habitantes de la ciudad nacimos. Samuel Revueltas, alerta Chiapas. Yo creo que el Tuxtla tiene que seguir siendo Tuxtla. Tuxtla no tiene que parecerse a otra ciudad. Así como cualquier otra ciudad del país, tiene que ser siendo ella misma, Tuxtla también. Tuxtla no tiene que parecerse a otra ciudad.